Este gran, fabuloso... ...a la persona que está enfrente... ...lentes. ¿Has estado en una relación? Sí. Sí. ¿Qué es algo que no te parece atractivo de la persona que está frente a ti? Yo creo que quedóse lentes. Yo creo que... ...que estés tan chiquita. ¿El tamaño importa? Sí. No, yo creo que depende de cómo lo ocupes. No importa, no importa, no importa. Cuántos ex... ¿El doble importa es el más, güo? Siete. Yo ninguno. ¿Ya puedo pedir? ¡Oh! ¡Oh! Es que son muchos. No puede ser. Y los que faltan. ¡Yeah! ¡Y la que es! Gerardo. Hola. ¿Cuándo cortaron con su ex? Hace como tres años. Yo no tengo ex. ¿La amistad entre un hombre y una mujer existe? Sí. Sí, es bella. ¡Ay! ¿Te parece atractiva la persona frente a ti? Sí, mucho. ¿Rudo o tranquilo? Sí, mucho. Rudo. ¿Piensas cazar? ¿Rudo o tranquilo o qué? Sí. Sí. Yo también. ¿Monedito? Sí. ¿Qué miedo todo? ¡No! ¿Saldrías en una cita después de esta grabación con la persona que está frente a ti? Sí. No. Yo también. Si contamos, cinco segundos y si nadie aprieta el botón, es un match definitivo. Estamos en cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Match definitivo! ¡Match definitivo! ¡Match definitivo! ¿Me podrán decir cuál es su película favorita? Olvidado. La de Al Filo del mañana. ¿Te parece atractiva la persona que está frente a ti? Sí. Sí. ¿Mantienes contacto con tu cel? Ese sí fue. Sí, llega chucha. El mejor ex es el que no está. Suena. Qué frase, ¿eh? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el delicioso? Anoche. Este, no sé. ¡No! ¿Fantasear con alguien se considera infidelidad? ¿Fantasear con alguien conocido? Sí. No. Con la prima. Notifiquen sus respuestas. Yo siento que no es infidelidad porque puede pasar en tu mente y luego... Just tu mente divaga en muchas cosas. O sea, puedes pensar muchas cosas. Excelente. Yo igual ya tocó el botón. Muchísimas gracias. ¿Cómo te estás sintiendo, amigo? Ahora que lo pienso, sí es como infidelidad. Del 1 al 10, ¿qué tan atractiva te parece la persona frente a ti? Es que tiene el triángulo que me gusta. Ojitos lindos, nariz y boca. La sonrisa. Entonces yo diría 9-5 para que no se le suba. ¡Qué menos tú! Yo te considero como noche. No me gustan... Y greñuditos. No te me haces como muy bien. Se la devolvieron. Me callo bien, me gustaron sus respuestas, pero no estaba como... Sintiéndolo. Ajá. Yo creo que ella igual y dijo ya, lo del pelo. Porque este güey se ve que no lo va a oprimir ya. Kimberly Loaiza o Kenya Oz. Kenya Oz. Yo soy Kim. Más tú. Pero respeto tu opinión. Empezamos muy mal. ¿Hace cuánto cortaste con tu ex y por qué? Pues sí, una semana. La verdad no quiero decir el motivo. Yo tengo dos años. Una semana, be puta madre. Porque tuvimos diferencias. ¿Qué es lo más tóxico que has hecho? Me creé una cuenta de Instagram y de Facebook para checarlo, no sé. Revisar qué es lo que hacía. Ok. ¿Te parece atractiva la persona que está sentada frente a ti? Pues sí. Está linda. Igual, es así. ¿Qué no te parece atractivo de la persona que está frente a ti? Tus lentes están sucios. O sea, no estoy escribiendo así nada. Me gustan un poquito de güeritos. ¿Te gusta la persona físicamente? Es chido. A mí no. Eres chido. Adiós. ¿Te gusta su físico? Me parece divertido. Me gusta, madre. ¿Te parece atractiva la persona frente a ti? Mada mierda. ¿Te parece atractiva la persona frente a ti? Un defecto de la persona que está frente a ti. Me puedo autoeliminar. Gracias. Tú eres la que más ha tenido botonazos. Entonces, ¿cómo te sientes? No, me siento genial. No sé por qué. Estoy loco. Delicioso en la primera cita. ¿Sí o no? No. No. ¿Te gusta la persona que está frente a ti? No. Perdón. No pasa nada. ¿Alguna vez has puesto los cuernos? Jamás. No. No. Jamás. Jamás. ¿Te han puesto los cuernos a ti? Sí. Sí. ¿Cómo te enteraste? ¿Por qué vi historias? Porque me contaron. El que era el cuerno me mandó mensaje diciendo que yo andaba con ella. ¿Saldrías en una cita con la persona frente a ti? ¿Dotero? No. No. Es más. El bar. Ojo. No sé si no el chícharo. ¿Qué? Ella ganó. Únicamente por el físico de la persona frente a ti. ¿Saldrías en una cita con esa persona? No. Perdón. Los está matando a todos, hermano. ¿Vos qué hubieses respondido? ¿Habrías dicho que sí o que no? Sí. ¡Uah! Físicamente, ¿cómo te gustan las personas? Que tengan bonita mirada, cejas y sonrisa. ¿Cómo es de mirada? Yo creo que la sonrisa y los ojos. Los ojos y las cejas. Es que lo es todo, lo es todo. ¿Qué puntuación le darías a la persona sentada frente a ti del 1 al 10? Yo te daría un 7. Ok. El diablo me agrada, está bien. Yo te daría un 8. Un 8. ¿Sandrías en una cita con la persona que está enfrente tú y yo? Creo que no, perro. No te preocupes, no te preocupes, está bien. ¿Cuánto mides? 1.58. Yo mido 1.75. Ok. ¿Eso te parece alto, amiga? No, mucho, la verdad. ¡No, no, no! ¡Madre mía! Amigo, ¿cuánto mides? 1.80. Ok. ¿Eso está bien, amiga? Sí, sí, sí. ¡Bien! 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 ¿El tamaño importa? Sí, no al 100%, pero sí. Pues yo estoy bien. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces... Define bien. Luego te enseño. ¡Oh! ¡A ver! Delicioso en la primera cita, sí o no. Una de una. Si se dan las cosas, sí. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste el delicioso? Anoche. Yo antes. ¡Ah, bueno! Menciona una red flag que tengas. Mi TDA. Como que no me importan luego... Mi TDA, dice. Ok. ¿Te parece sexy? ¿Por qué se dice red flag eso? ¿Tienes que estar frente a ti? ¿Tienes que estar frente a ti? ¿Qué? ¿Saldrías en una cita con esa persona? Yo sí. Tal vez. Creo que es muy pronto para decir. Esto me huele a match definitivo. 5, 4, 3, 2, 4... Quiso decir VIH. Ah, chucha. ¡Otro man! Fuiste el hombre que estuvo más cerca. No, o sea... ¿Cuánto mides, amigo? 1,82. Muy bien, muy bien. Cumple, cumple. ¿Qué tan atractiva te parece la persona frente a ti? Es lindo. Él es lindo. ¿Mi autoestima subió? ¿Tendrías una cita con la persona que está enfrente tuyo? Mmm... No. ¡No, pero no! ¡No! ¡Eres nuestro mejor hombre! Esa autoestima que había subido allá abajo. Porque el hombre que nuestra amiga está buscando seguramente es de otra galaxia. Buenas. ¿Te parece solamente con la primera impresión que esto podría llegar a algo? ¿Sí o no? Sí. Yo creo que no. ¡No! ¡Oh, Dios! Bueno. ¿Qué te gustaría hacer en una primera cita? Algo natural, así como... Como un boss y como... ¡Matar! Yo me gustaría... Igual algo relajado. No me gusta salir tanto. Pues no sé, igual te preguntaría como qué te gusta y haría algo relacionado. Mmm... No. ¿Qué te parece de nuevo? ¿Qué te gusta decir a la cámara? El amor duele. ¿Son personas celosas? No. No, yo tampoco. ¿Alguno de los dos tiene ganas de oprimir el botón? Sí, yo sí. ¡Uy! Mira, creo que está abajo. Aquí me está diciendo el chícharo que sí, en efecto, el chico oprimió primero el botón. Me encanta esto. No han quitado la mano ninguno. ¡Uy! ¡Ay! La sola quita... ¡Ay! ¿Les gustaría salir en una cita romántica? Yo nunca dije que no, pero sí la pensaría. O sea, no es nada personal, pero como que... Sí, no. No, como que no siento esa... Atracción. Exacto, esa química. Ok, siguiente. ¿Y yo puedo? ¡El mamón! ¿Alguno de los dos, solo con sentarse, tiene ganas de oprimir el botón? ¿Perfecto? ¿Ya? ¡Gano! El canal del Alejandro Sago, ¿ok? Así que si la quieren ver, ya lo saben a mí. Bienvenidos a la edición especial del botón. ¡Aú! ¡Sí! Si duran una cita completa... No es una regla, sí, yo igual. ¿Te parece atractiva la persona que está frente a ti? Adelante. Vamos a cambiar, hombres primero. Sí. No. Ok. ¿Se tardó? ¿Se tardó? Muy bien, muy bien. Fue bien incómodo. Si se podía sacar, ahí yo ni sabía. Es que por eso eran las luces rojas. Por no poner atención. Yo no perdí la atención. Bueno, ¿ya me voy? Sí, muchas gracias. Te agradezco mucho. ¿Se consideran personas celosas? Sí. En un porcentaje soy celoso, pero normalito. Justo, no me gustan los celosos, obsesivos. Pues mejor no tengas novia. Fotos de patas, ¿no? ¿Cómo? Fotos de patas. ¿Fotos de patas? Fotos de patas. Fotos de patas. Fotos de patas. Fotos de patas. Bien, 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 bien. ¿Qué tenía que ver? ¡Va, va, va! Tiene un buen momento para decirla. Oigan, a ver, ¿qué es lo más raro que han hecho en la cama? Yo soy otaku y voy a morir virgen y otaku. Fin de la historia. Soy otaku y voy a morir virgen y otaku. ¿Eres otaku fóbico? ¿Eres otaku fóbico? No, no, pero esto es de ligue. ¿Cómo que virgen y otaku? Otaku está bien, lo respeto, pero ya... ¡Virgen fóbico! Te voy a apuntar. Me voy a la ver... Te vas a arrepentir. Te vas a arrepentir. Yo no le voy. Ok. ¿Cuánto te das a ti mismo de puntuación del 1 al 10? 10. Yo también me doy un 10. ¡Oh! Ay, a ver, vamos a seguir esa puntuación, ¿eh? ¿Cuánto le das a la otra persona? Un 9. ¿Votaron a la de patas? 8.5. Siguiendo esa lógica, y lo voy a soltar, ¿eh? Te aparece atractiva la persona que está frente a ti. ¿Murió el game y votaron a la de patas? No. Pero se le dio un 9. ¿Es mentira? Tiene cara... Tiene cara como que... Que muy bueno. A ver. ¿Es mentira? No era mentira. Me gustaron mucho tus ojos. ¡Ojo! ¡Ojo! Algo que no tolera. ¡Aléjense! Voy yo. ¡Qué olenda! Una persona llegue tarde para mí es red flag completamente. Definitivamente, aparte yo a eso le añadiría. Cuando son groseros con los meseros, cuando son personas, como que siento que digo, no puedo tolerar ese tipo de faltas de respeto. ¿Te parece sexy la persona que está frente a ti? Creo que sí, pero creo que no es mi estilo. Ok. Sí, yo... Ok. Ni siquiera de acuerdo de contestar, güey. Muchas gracias. Se siente horrible esto. Es de los primeros momentos de mi vida. ¿Tienen bloqueados a sus exnovios actualmente? Sí. En su momento, sí, porque era para mí más fácil no ver lo que estaba haciendo, pero ya después de tanto tiempo, dices como, me da igual. O sea, la buscaste y la desbloqueaste, ¿no? Pues que alguna vez me metí en mis... O sea, en los bloqueados que tenía en mis exnovios actualmente, ya la desbloqueé. O sea, no fue que la busque tal cual. Y ya le hablo, ¿no? Ya le dejo, ya. Perdón. No, no, no. No, no, no. No, no. Ok. Cero contacto. La vuelve a bloquear. ¿Cuál sería el lugar perfecto para una primera cita? Sapo. Creo yo que al hacer la primera cita ya es como el primer paso para conocer a alguien. Tiene que ser algo cómodo. El sillón de mi casa. No, no, no. Algo que los dos sientan cómodos, o sea, que no se sientan como muy formal el asunto. Ir por un café o ir a cenar, no tan formal. Ajá, sí, claro. Sí, yo creo que un café en la mañana o en la noche estaría muy cool. ¿Qué es más importante para ustedes, el amor o la amistad? La amistad. Sí, creo que la amistad. ¿Y a la persona que ves frente a ti, la verías como un amor o como un amigo? Como ninguno. Puta madre. Como un amigo. ¡Ay, no! ¡Botonazo! No, no solo no salió con pareja, sino que en la friendzone. Y mira ese pelazo. Un gran pelo, ¿eh? ¿La altura es importante en una pareja? No. No, tampoco. Del tamaño que sea, no importa. ¡Uuuh! ¡El cabello, el cabello! El cabello, el cabello. Y de lo que tiene, de tres centímetros. ¿El tamaño importa? No. No. Bien, bien, bien. ¿Saldrías con una persona que sale mucho de fiesta? No, no soy tanto de salir de fiesta, entonces por eso no me gusta. Pues, bueno, a mí en realidad no me molesta. Bueno, yo no salgo mucho de fiesta, pero... ¡No! Ok. Me gustaba. ¡Oh! ¡A la verga! ¡Ay! ¡Au! Perdón. ¿Eres una persona que salga mucho de fiesta? Eh, no. Yo tampoco. ¡Bien! Ok. Oye, a ver, tengo una pregunta. ¿Creen en la astrología? Mmm... No. Uy, match, match. Más de... Mi primito de primaria. Que tengan. Soy muy insegura conmigo misma. Yo llego tarde muy seguido. Ok. Sí. Eso es un súper defecto que tengo. Llego tarde. Sí, también me pasa a veces. Y somos gente ocupada. Sí. ¡Oh! ¡Migo! ¿Se consideran mutuamente atractivos? Sí. Sí. ¿Beso en la primera cita sí o no? Sí. Pues sí, sí será. Forzoso. Forzoso. ¿Delicioso en la primera cita sí o no? No siempre. Eso depende. Sí, no. Ahí dependería. Pero el beso sí tiene que ser forzoso. Sí, sí. Forzoso. Ok. Tienes que saber si hay química, si no hay química, si hay amor, si no hay amor. ¡Vas a besar mierda! Está bien, ¿no? Claro. Oigan, ¿y consideran que hay química aquí en esta mesa? Sí. Bueno, me parece lindo, es atractivo. Este, sí. La, este... Ah, la, a ver, ya mandala la mierda mejor. Ok, ok. Su mano está muy cerca, ¿eh? ¡No! ¡No! Estuve a punto de ofrendirlo. Me caíste muy bien, pero... Sí, tú también a mí. Soy del signo de Leo. Ah, mira. ¿Tú de qué signo eres, amigo? Yo soy de Scorpio, yo soy Scorpio. Ascendente en Leo. Ok. Y Luna, creo que, cáncer. A la vera. Este men sí dijo que no le... No creía. No. Este... Menos mal que no creí. ¿Cómo suele si creyera? Lo tengo que saber. Tipazote, ¿eh? Sabe de todo, sabe de todo este brother. ¿Compartirías tus contraseñas con tu pareja? No. Sí. No. El que nada debe, nada teme. No tienes que ver nada de lo que es mío, así que... Ah. Primera pregunta. Si fueras un animal, ¿qué animal serías? Una gaviota. ¿Por qué quiere presionar? Nada. ¿Por qué? ¿Qué puntuación le darías a la persona que está frente a ti? Un siete. Yo te doy un nueve. Gracias. Muy bien, ¿eh? ¿Qué es más importante? ¿La belleza o la inteligencia? La inteligencia. Ambas. Ambas son importantes. Pero un recipiente muy bonito no es muy fructífero si no hay contenido dentro. A ver, quiero conocer tu lexico, ¿eh? A la mierda. Subió a ocho. Era cierto. Subió a ocho. Me parece muy guapa. Pero me gustaría seguir platicando. Ah, no. Exacto. Si quieres puedo ver el color de tu aura. No, no es cierto. La cagó. La cagó. No, pues... Fui de esas, ¿verdad? Fui de esas. Y yo, ¿funcionó? Ok, a ver, tengo una pregunta. ¿No viste, güey? No. Se comió el... Bueno, ahí es de la que canta. Esa es la de... Te digo un poema. Que no se repite. Reggaeto, chapa. ¿Podrías estar en una relación abierta? Yo creo que sí. No, mami. Me voy a quedar. Primera pregunta. ¿Compartirías tus contraseñas con tu pareja? No, para nada. No, no me gusta. Sí, no. ¿No se consideran personas celosas? Defiendo lo mío, pero no hago panchos. No me gusta pelear. Siento que así existen los celos sanos. Sí, así le llaman las personas tóxicas, ¿sabes? No, porque ahí ya no tienen celos. Botón, botón. Ah, no, está en verde, no puede, ¿no? Ya, botón, botón. ¿Están hablando a sus ex? No. No, no, no. Yo creo que no. Yo tengo a todos bloqueados. No, esas cosas no funcionan. Bien, ey, ey. Se ve química, se ve química. Es por los ojos claros, yo creo. Nos conectamos. Sí, sí, sí. Amigo. Sí, sí, se están sintiendo conectados. Uy, está que se arregla su pelo. O sea, que le gusta. Sí, la verdad, sí. Sí, yo sí me siento conectada. ¿Saldrían en una primera cita? Sí. Está en rojo y no. Amigo, tengo curiosidad. ¿Delicioso en la primera cita, sí o no? Depende, si solo es por desmadre, ¿sí? Si lo quieres para algo más. No. Yo creo que en ambos casos, si realmente fluye y los dos están, pues, bien a gusto con esa decisión, yo creo que aplica. Yo creo que antes de tener una relación, sí tienes que... Mi nuevo papi. Pero antes de la relación seria, sí. Porque qué tal que empiezas a andar con alguien y después no hay match. Claro, claro. Sí. Ok. Bien. ¿Luces apagadas o luces encendidas? Prendidas. Como sea. Sí. Ambas. Bien, ¿eh? Depende si me rasure o no me rasure. Ya, presiona la mano. No, como sea. No, sí, sí le gusta, ¿no? ¿Cuál es la presión o no? ¿Sabías a la persona que tienes frente a ti? Sí. ¡Oh! ¡Oh! Sin pensarlo mucho, puntuación que le das a la persona frente a ti. Eh, Patelix, muchas gracias por tu veintiséisavo mesecito. No, al diez. Nueve. ¡Sapo, Aileen! Doctor, dos. Muchas gracias por tu pena, mi estimado. Y mi estimado, Ronald. ¿Dónde irían en una primera cita? A mí me gusta el bosque. ¿El bosque? Sí. Y a mí la playa. Elena, más dos. Ándale. Un road trip. Sí. De primera cita. De primer mesecito, dale. Tienes que entrar con todo. Sí, claro. ¡Ya, haga más! Muchos, no me quieren otro. Que se te caen la mierda. Oye. ¿Qué te lo... ¿Hueles eso? Agarrarían. A pesar amor, tal vez, ¿eh? Ay, ya está rápido. Qué fuerte. Se late. Vamos a hacer la última pregunta y hacemos la cuenta regresiva. Uy. Perfecto. ¿El tamaño importa? No, yo digo que sí. O sea, alguien tiene que estar más alto que yo. Porque qué hueva. ¿Cuánto mides? Uno cincuenta y... Amo su inocencia. Está difícil encontrar de alguien más chaparro que tú, la verdad. ¡Ey, ey, ey, ey! A ver, a ver, a ver. ¿Tú cuánto mides? Uno ochenta y seis. Pero he de decir que todo lo bueno viene en pequeñas porciones. ¡Ay! Es un red. ¿Eso qué, qué raro es? No lo sé. ¿Cuánto calzas? Del once y medio americano. ¿Eso cuánto es? Estoy patrón, tú miras. Puede haber un equilibrio por ahí. Ok, bueno. ¡Qué sangre salió! Que viene un match definitivo. Si nadie apreta el botón en estos cinco segundos, es un match definitivo, ¿va? Ya lo saben. Así que hacemos la cuenta regresiva de cinco, cuatro, tres, dos... Esto es cincuenta. Güey, ¿por qué le mandó la mierda? ¿Por qué? Uno cae en las mentiras de los hombres siempre. Acuérdense de eso. Un año, güey, viéndose para que sea feo. De mi tamaño, ¿verdad? Vamos a ser buenos amigos. ¡Me franzoneo! Bueno, pues ni modo, seremos grandes amigos. Suerte en tus citas. Vamos a hacer algo que nunca hemos hecho en el botón. Podés expulsar a la persona que está frente a vos y traer de vuelta a la persona anterior o seguir adelante con esta cita. Decides en cinco, cuatro, tres, dos... ¡Total! Ok. Esto no había pasado antes. Ahora, la pregunta es, amiga, ¿quieres quedarte en esta cita o expulsar a la persona de enfrente? Decide en cinco, cuatro, tres, dos... ¡Muy el karma! Amigos. ¿Cuándo fue la última vez que te rompieron el corazón? Hace dos años. Ya hace un año. Ya estamos superados, ¿no? Ya, ya, ya. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿te consideras una persona de mente abierta? Yo soy Géminis, entonces tengo dos personalidades. ¡Botón, botón, botón, botón! Creo que sí, soy una persona que tiene... ¿Botón? ¿Es Géminis? ¿Qué tiene que ver? ¡Eh! ¡Va! ¡Sorry! ¡Pues ni modo! ¡Bravo! ¡Está bien, está bien, está bien! Mucho gusto, Ricardo. Ale, cara. ¿Te quieres casar? Sí. ¿Te gustaría tener hijos? ¡Vamos, carajo, dice! Pues de uno o dos. Los que pueda mantener, no excediendo de cinco. Los que pueda mantener. No soy conejo. Si tuvieras hijos con la persona que está frente a ti, ¿crees que serían bonitos? ¡No! Sí, pero no me gustaría. ¡Oh! ¡Qué cualidad! Yo he hecho sí, pero por mí. Se me ha vuelto por mí. Que sea inteligente, espiritual y atento. Pues que convivamos o que haya un macho, o sea, que no sepamos divertir. ¿Saldrían ustedes en una primera cita? Sí, se saldrá con ella. ¡Bota la mano, bótalo, bótalo! Yo creo que no. ¡El botón, amiga! ¡El botón! ¿Has puesto los cuernos alguna vez? Sí, pero no lo confirme. ¡La mierda! No me siento orgulloso de decirlo, pero sí. Y me arrepiento. ¡Huevanos, hubo de las chicas, son muy claros! ¿Pusiste los cuernos o te han puesto los cuernos? Sí, 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 los pusiste tú. Ah, no, yo no, yo no. Ah, sí, sí, el botón. ¡Ay, no, yo tampoco, eh! No, no, no. ¿Qué? ¿Te dan ganas de oprimir el botón? No. ¡Sí! Sí. Si quieres hacerlo, hazlo. ¡Qué amable fue! Eres muy agradable, qué lindo. Eres muy agradable. ¡Las luces prendidas por la... ¡Bótala! Las dos. Delicioso en la primera cita, ¿sí o no? No. Sí. La altura... ¡Amigo, es lo mismo! Trajeron a dos iguales. Entonces todo me queda grande. ¿Y el tamaño importa? Sí. Sí. ¿Team sangre o team carne? Team sangre. ¡Bien! ¡Bien! Lo procesé. ¿Te parece atractiva la persona que está frente a ti? Más o menos. Más o menos. ¿Lo suficiente como para seguir con la cita? No. Delicado, ¿eh? Tú no botoneame, no hay bronquete. Yo te conozco. ¿A mí, Benito? ¿Todo bien? ¿Cómo te conozco? Mamonea. ¿Nos conocemos? Me estabas coqueteando en un antro después de la Bitcoin. Ah, muy buen momento, ¿eh? Es cierto. Ya estaba yo un poquito pedito. No te preocupes. ¿Me disculpas? Te disculpo. Muchas gracias. No pasa nada. Y ahora que se están reencontrando, solo viéndose, ¿se harían el chance de salir en una primera cita? Yo sí. Igual. Segunda duda, ¿eh? Me voy a poner tal vez un poco... Intenso. Intenso. Dale, dale, dale. ¿Delicioso en la primera cita, sí o no? No. Normalmente, no. Un beso sin duda, sí. O sea, si salió bien la cita, claro. Si a veritas, sí. Si al final salió horrible, sería como más incómodo un beso al final. ¿Quién sabe? Me ha pasado, entonces. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Luces encendidas o apagadas? Ligeramente... Amigo, pero ¿por qué me preguntan? ¿Concierto o iluminaciones románticas? Sí, sí, sí. Sí me gusta ver. ¿Ok? ¿Arriba o abajo? ¿Aspiraciones en la vida? Me gustan las dos. ¿Por qué me preguntan? ¿Ok? ¿Con música o sin música? ¿De qué estudias? Con música es bueno. ¿Tienes algún fetiche? Eh... Tiene que dar soap. Una espalda, no sé cómo explicarla, pero una espalda linda. Me gusta. ¿Pero qué le haces a la espalda? Nah, eso ya. Ya, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. No es así como una parte del cuerpo. Ok. Pero, ¿disfraces? Ok, muy bien. ¿De qué disfrazarías a Bastian? Hijo... Ay. De Naruto. Es que... Luego, luego. Vamos. Muy bien. Perfecto. Me gustó luego, eh. Me gustó luego. Ya, ahí estás. Ok, siguiente pregunta. ¿Te parece sexy la persona que está frente a ti? Sí, muy sexy. Igual. Ven. Ahora sí. Sí, huele. Espero que no nos estemos equivocando porque apesta a match definitivo. Si nadie oprime el botón en los primeros cinco segundos es un match definitivo. Muy bien. Así que hacemos cinco, cuatro, tres, dos, uno. Me enamoré. Esa canción que le pone. ¿Quién iba a decir que lo que empezó hace un tiempo en una fiestecita de Bastian iba a terminar en el botón? Sí, eh. Bueno, dejen de decirles que Sago tiene un viaje para ustedes por ser el primer match. Se emociona, la huevo. ¡Para Tabasco! Todo pagado. Un viaje de una aplicación, nada donde quiera. Sí, sí, les pagamos el Uber de aquí al centro y que eso tiene que hacer, eh. ¿Qué puntuación le das a la persona que está frente a ti? Eh, 9.5. A la mierda, ¿y ese papi? Igual, 9.5. O sea, ¿podríamos decir que se parecen atractivos mutuamente? Sí. Sí, es una persona atractiva, claro que sí. Ok. Ahora, siguiente pregunta. ¿Y ese papi, carajo? ¿Fiste infiel en tu última relación, sí o no? No. Sí, pero solo con 10. A la mierda. ¿Sabes que en internet diga otra cosa? Solo con 10 casi nada. Ah, ¿qué es? Dicen, dicen que no hay mejor investigador que una chava o conociendo a su chavo o con sospechas de algo. Eso sí. Lo creo bastante, lo creo bastante. Oye, a ver, hablando de redes sociales, ¿compartirías tu contraseña con tu pareja? No. Lo que se quiera saber se pregunta. Exactamente. Muy bien, mira. ¡Ay! Bien, 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 bien. ¿Qué es algo que te parezca muy atractivo de la persona frente a ti? Me gustan mucho sus ojos. Coincido, también los ojos. Muy bien. Ok. ¿Creen que está habiendo química en esta mesa? Probablemente. No, podría ser. Podría ser, podría ser. ¿Mantienes contacto con alguno de tus ex? No. ¿Cuenta de la de la primaria? Cuenta, cuenta. Cuenta. Bueno. ¿Qué hablas con tu ex de la primaria? Es que, pues, fuimos, este... Es que era la directora. Era mi coordinadora de inglés. Ok. No, pero no. O sea, ex reciente es no. ¿Qué puntuación te das en la cama del 0 al 10? Depende. Yo me amo bien. Yo me amo rápido. Respondría que depende también de la química que haya. Porque hay veces que con una persona puedes congeniar muy bien y hay veces que no. Entonces, yo siento que puede ser un poco subjetivo, pero comparto la opinión. Que haya una expectativa, una cierta seguridad. León haciendo fe de reveal en cándale bajito. Es León, ¿no, güey? Acá. ¿Saldrías con la persona que está frente a ti en una primera cita para conocerse? No, en una segunda. Sí. Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí. ¿A dónde irías? ¿A dónde me llevarías? Posiblemente. No sé, a un restaurante. Pasear, caminar. ¿O por qué no yo también? Darle la iniciativa y yo lo invito a salir y yo decido a dónde. Me gusta. Amiga, invítalo formalmente a una primera cita. Y vemos si es un match definitivo. ¿Te gustaría ir a cenar conmigo? No. A almorzar. Ah, la verdad. Yo creo que paso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Y yo todo fue actuación. Ah, te creas. No, pero podemos ser amigos. Podemos ser amigos. Totalmente. 100%, ¿no? A lo mejor podemos salir pero como amigos, no una primera cita. ¿Pero por qué? ¿O se hiciste? ¿Por qué? Es válido, es válido. No, no, no es válido. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Hoy no triunfó el amor, pero... No triunfó nadie. Triunfó la amistad. No, no hay lección. La amistad, no hay lección. No entendí. Bien cagón. Amigos y amigas, ese es el final de una de las... Bueno, acabo.